hola bueno pues esto vamos a estar haciendo el día de hoy un tradeo con este mi prima que pues tiene una cuenta de tiktok como se llama tu cuenta entonces les va a estar apareciendo aquí en la pantalla y nombre su cuenta para que la vayan a seguir aquí ya tenemos los fidgets preparados nada más que me falta unos que voy a ir por ellos ahorita pero el tradeo se va a tratar de puros fiches te parece si empezamos vale pues primera ronda ok aquí tengo los fiches aquí unos pocos y acá tengo otros pocos que pues ajá y la cosa es de que pues aquí vamos a sacarlos todos y pues cada quien va a escoger la mitad de todos los fiches para pues tradearlos primero va a escoger la leoncita va a escoger primero entonces pues ven pasale a escoger tus fiches ok leoncita escoge lo que vas a agarrar a ver empieza pero verlos echando aquí en la cajita ok bueno esto todo lo que leoncita agarró toma llévatelo ahora pues yo me voy a escoger pues todo lo que queda no listo ya tengo aquí en la caja todo lo que voy a tradear y pues ya estás lista vale ronda 1 ok empiezas tú que me ofreces un pulpito poppy oh my god bueno pues lo que te podría yo ofrecer sería este slime este slime aceptas ok acepto oh my god muy buen tradeo bueno ahora sigo yo te ofrezco este pop este pop tío que me ofreces por el pop yo te ofrezo un teclado oh my god acepto empiezas tú yo te voy a ofrecer un poppy de cohete oh my god pues no sé que ofrecerte mmm yo creo que te ofrezco ya sé que te voy a ofrecer este te ofrezco este pollo oh es legendario acepto acepto ok yo te ofrezco mmm el poppy de vaso mmm tú que me das por este poppy más más poppy de cohete que me das que me das ahora un poppy oh my god pues no sé mmm super legendario pues acepto ok empiezas tú ya te estoy ¿qué me das? un pollo mmm no sé yo creo que te daré este será más ¿quieres más? pues yo te ofrezco el poppy de calculadora acepto ronda dos bueno empezaré yo empezaré con algo fuerte ¿qué me das? yo te doy un monito ok yo te daré este poppy de cuadrado de color azul super legendario mmm ¿qué me das? ¿qué me das? mmm un corazoncito mmm acepto ok ¿empiezas tú? mmm yo empezaré con un un laberinto oh my god un laberinto yo te ofrezco un wacky shark ¿aceptas? ok acepto ok espera espera un momento miren chicos la voy a estafar con este poppy de manzana porque vean cuando la aprietan así la aprietan y ven se regresan solas las burbujas vean se punchen solas entonces vamos a estafarla y les diremos que es algo super legendario a ver ¿qué tantas cosas nos ofrece? ok tradeo este poppy de manzana super legendario que no se consigue en ningún lugar agrega es super legendario agrega más un cuadrado agrega más siento que es muy legendario agrega más agrega no si no agregas más no acepto porque es muy legendario ok oh my god acepto 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 es mío oh my god es mío ¿por qué las burbujas se regresan? solas uy me estafaste agregame más o si no ya no voy a trabajar contigo porque me estafaste muy feo ok te agrego este squishy más bueno este poppy de cuadrado el pop y es mi última oferta ok acepto yo te quería estafar y me lo devolviste otra vez o sea no ronda tres ok vamos a empezar con este tradeo pero antes voy a ir al baño me esperas voy al baño si te espero vale le traeré este pulpito que está todo roto también le voy a tradear este bebé yoda que ya está roto de su burbuja este será mi venganza ahí viene hay que acomodar todo rápido listo ya regresé bueno empiezas con tu tradeo que me ofreces te voy a hacer un pulchito oh my god y es legendario si oh my god y que más me ofreces un bebé yoda super legendario oh my god si se ve que es legendario por los colores bueno pues yo te ofreceré este pulpito de calculadora el pulpito de steve y el de cangrejo aceptas si acepto oh my god el pulpito de bebé yoda por fin lo tengo es super legendario y aparte se ve que pues los colores son super legendarios y oh my god yo este lo he querido desde siempre oh my god y un momento que es esto me estafaste no oh my god no me estafaste horrible a ver ese también está roto no regresaba mis cosas yo no te voy a regresar nada porque ya te veamos eres una estafadora yo no quiero eso lo siento no que haces no se llevo los puppets que me tradeo y aparte los eche a su caja y dijo que no me iba a regresar nada o sea se llevo mis puppets los que le ofrecí gratis y luego le ofrecí las mejores que tengo ay ya no volveré a tradear más ay pues tengo que jugar con un puppet a ver jugar con este mientras que está aquí porque se me gusta mucho entonces pues pues sí ¿eh? ¿qué es eso? ¿otra vez vienes tú? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué quieres estafarme? son tus puppets solamente era una broma lo siento ay yo pensé que era de verdad bueno gracias bueno hay que echarlo aquí bueno pues muchas gracias para devolverme los puppets yo pensé que era verdad te voy a empezar los puppets el de bebé y una para que lo puedas arreglar de nuevo como que estén de nuevo y el pulpito también oh my god pues yo creo que este sí se puede pegar y a este le puedo pegar unas burbujas nuevas pero muchas gracias ta-da ay oh my god bueno aún así este puppet se ve que es legendario por los colores y así pero pues sí me gusta mucho sí y bueno chicos pues esto fue todo por el video de hoy espero que les haya encantado y pues nos veríamos en otro video no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nunca de nuestros videos y pues ahora sí bueno nos veríamos en un próximo video adiós